Música Iniciamos la expedición Uh, me agarré el parquiza, me agarré el parquiza Son 8 y 20 de la mañana Y 20, vamos para donde mierda queda Ahí, eso que queda ahí atrás Estamos ahí, no para allá Son 8 y 20 de la mañana Vamos a iniciar la expedición hacia Luri Torco Que lo vemos allá No, boludo, ese no es ¿Cómo que no? ¿Ese no es? ¿Toda la parte aquella? No, pues bueno, no voy a subir a todo Voy a subir a él Ah, bueno A ese que se ve ahí apenito de ahí atrás Se hacen putas No, ya me quedé Uy, dos ruedas o no No, no Casi el accidente Filma, ¿qué es? Filma Estamos viendo las características Y acá vamos a mostrar a Pablo antes de subir Estamos empezando la subida Estamos empezando la subida No me tiene fe No me tiene fe No me tiene fe Pero estamos subiendo Son mil metros Y ya Peña se cansó Ya le falta el aire El caminante palmó Primer descanso Mostramos la... ¿Cómo estás? Mucho pobrejera Así quedó la puesta del silencio Las primeras bajas Quedó así Así quedó Peña En la primera... En la primera parada En la primera parada Así quedó Estamos ahí Estoy filmando Te lo cuido Mirá cómo estás Mierda, hermana Llegamos acá Al tercer descanso No sé si tendré Si tendré Parar a busco a Pablo Oye, no sé Es la lucha No te bien No te dé No te pierdas Me del vida Alucinando Creo que ya Pablo Ya no No puede más O sea Ya está muy hecho mierda El chavo Y puteando El día antes de empezar Estaba así Por que me atacan los insectos Deja de Dios que escuchemos el de Peña que no puede más No se va a hacer a Diego para los cardenales Espérate pájaro de mierda, callate ¿Qué estás? Va a ser una charada por un segundo 1.450 metros 1.450 metros 1.550 metros 1.550 metros 1.550 metros 1.550 metros 1.550 metros 5.560 metros 2.590 metros Se esta en un borde Ya veo, di neta 100 metros 1.550 metros De final que fuera Tenemos una emotional Este es el de Raúl Papalmo. Algo se prende fuego Se que muchas veces dije que el lobo venía Sigamos la flecha Sigamos la flecha Dale que ya Y guarda, te estoy firmando No se donde pero te estoy firmando A ver, a donde Estamos llegando, pero tuve falta 8 dias Cuando nos llega la concha de su madre Estoy cansado Ahí está Ahí está Esa mierda Lo cortamos después No, estoy firmando Llegamos al Valle de los Espiritus Es en la mitad Todavía no Esta falta para llegar Todavía no encontramos Todavía no encontramos No es sin fornes No es sin fornes Entre 2248 y 3300 Todavía no encontramos ningún espíritu Creo que ahí hay una casita La casita de los Espiritus Hay que encontrar Hay que encontrar Me están subiendo los malos espíritus Hay que encontrar Hay que encontrar Trulor Ya se cree que hay espíritu Ya se ha volvido Si vos tenés acá no puedo Estoy filmando, pelotudo A salir para la ventana Seguime, chasco Si no me caigo Si no me caigo Mira acá La ventana, pelotudo La ventana Ah no, estoy hecho mierda Ahí está No te culo No te culo No te culo Dale José de ser por ahí Está mal Está mal Está mal No te culo No te culo No te culo Me metí Uh, el Parkinson ¡El Parkinson! ¡El Parkinson! Listo Nos vemos en un rato De los caídos Acá quedaron muchos Los bailarán El aro ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué ? ¿Qué? 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 Estoy tragándome el dolor Mordiendo el polvo del amor Llegaste, bestia Hoy vivo solo y encerrado en una gran habitación Esperando una maldita decisión Lanzando un poco mejor No sé quién te crees que soy No me abastas en el juego Soy la luz, soy el gas Y ya no me queda tiempo Solo devolver a mí A contar las cosas que decís Llegamos 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 a la cumbre Estamos catatónicos 3 horas Deliva lo hicimos 3 horas Así que bueno Ahora disfrutar Acá arriba Y sorprendemos La bajada Pues espera el chivito abajo Llegamos 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 Llegamos